Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día y hoy tenemos una cosa que sí ya es el colmo. Ya lo vieron en el título. Es una viedad que de repente mis videos tengan problemas de monetización. Entonces ya les había explicado que es de un criterio bastante ambiguo y totalmente arbitrario que me desmonetizaran videos del escorpión dorado porque tenían muchas o pocas groserías. Nadie sabe que es muchas o pocas porque no te dicen una medida. Muchas para alguien pueden ser dos o diez o mil o diez millones. Y entonces como es muchas o pocas, pues no importa. Ellos te pueden desmonetizar por las que sean. Pero ahora me topé con la gran noticia que me tengo que fijar para que no... Parece chiste, güey. Me tengo que fijar para que no me desmoneticen cuando mis videos sean demasiado infantiles. Ya lo sabíamos. No es una noticia nueva, pero desde el año pasado a finales del año pasado se anunció que en el 2020 se iban a poner más rígidos en cuestión de la nueva política de los videos dirigidos para niños. En primer lugar, cuando me hacen entrevistas y me dicen que qué tan difícil es seguir las reglas de YouTube, yo digo que es dificilísimo porque YouTube tiene las peores reglas del mundo. ¿Por qué? Porque la regla que se le ocurra hoy, por la razón que sea, justificada o no justificada, válida o no válida, pero la razón que impongan hoy aplica para toda la historia de tu canal. Entonces puede ser que tu canal rompa todas las reglas que se vayan poniendo a lo largo de la historia y termines pues extinguiéndote, ¿no? Te estoy diciendo un panorama muy extremo, ¿no? Pero si de repente dijeran, ok, nueva regla de YouTube, no se puede usar bigote. Entonces todos los videos que yo haya hecho en la historia del mundo mundial, no importa si fue hace un año o hace dos o hace cinco o hace diez, si traigo bigote, ese video está incumpliendo las reglas de YouTube. O sea, te hacen retroactivas las reglas. Entonces, aquí vamos a lo siguiente. Resulta que unos de los videos con más visitas y que generaban más dinero en la historia de YouTube eran para niños, hechos por niños o dirigidos para niños. Ustedes seguramente conocen a muchos YouTubers que son niños. Te voy a decir algunos ejemplos. La Bala o Gibby, que son de las niñas, o Lara Campos, que son de las niñas más famosas de YouTube México. Bueno, ellas son microscópicas comparados con algunos otros como Miquel Tuv, y muchos videos que nada más cantan con canciones de cuna, con videos de Peppa Pig, con videos de Mickey Mouse, con todo eso se supone que según la regla de YouTube, ya no monetiza. No monetiza, eso yo ya lo sabía. ¿Por qué? Les platico históricamente, que para que quede aquí asentado en los registros del mundo mundial. ¿Qué pasó? No les voy a hablar con tecnicismos, pero en cuestiones prácticas. Tú que me estás viendo, no importa cuál sea tu negocio, y específicamente en el negocio de la información, pues peor, específicamente en el negocio de las redes sociales, pues peor. No puedes estar intercambiando información de menores de edad, de niños. Para eso tendrías que tener la carta de autorización firmada por los padres, que le estás brindando la información de tu hijo a una empresa. No importa qué tipo de información, no importa si es su tipo de sangre, o si es sus usos y costumbres. ¿Y en qué está basado toda la publicidad que te sale a ti en usos y costumbres? El algoritmo, por ejemplo, de Netflix, tú lo sabes. Entras a tu cuenta de Netflix y te ponen las películas y series que se imagina basado en tus gustos que te pueden gustar, y te omite todas las demás. Entonces también, ese algoritmo en redes sociales, por ejemplo en YouTube, te va poniendo la publicidad que sabe que a ti te va a interesar, basado en la información que tienen de tu cuenta. Si está registrado que tú eres un chavo de 18 años, pues seguramente te van a interesar cosas para adolescentes. Si tienes tus 50 años, te van a interesar cosas para gente ya más madura. Si tú eres mujer, pues seguramente te interesan las joyas. Si eres hombre, seguramente te interesan los tenéis deportivos. Entonces te van a poner ese tipo de publicidad para que tú la consumas, para que tú seguramente te intereses. Si a mí me ponen de cosméticos, a mí en específico, con mi cuenta, con la información que tienen, pues seguramente yo no voy a pelar esa publicidad y le voy a dar saltar anuncio y nunca voy a entrar a esos sitios de maquillaje. Al contrario a las personas que se dedican a ver tutoriales o a las mujeres, etc. ¿Me explico? No sé si me estoy dando a entender con todo esto. Entonces, basado en eso, a los niños, a las cuentas que estaban marcadas como de menores de edad y a los videos que estaban dirigidos para los niños, pues obviamente te metían publicidad de películas, de series, de videojuegos, de juguetes, de juguetes de adolescentes, de juguetes de preescolares, de todo tipo de cosas, obviamente dirigido a su audiencia. ¿Cómo sabían que a esa audiencia le iba a interesar? Porque tenían los datos de todos los niños del mundo. Imagínate qué poder tiene la información. Ese poder lo siguen teniendo en las redes sociales y todos los demás. Cada vez que llenamos nosotros los formularios, les estamos dando poder a todo el mundo. Somos parte del sistema. Si no quieres ser parte del sistema, no te metes a ninguna página, no te suscribas a nadie. El punto es ese, muchachos, que cuando se dieron cuenta que casualmente, de forma normal, estaban intercambiando información de niños, pues pusieron el grito en el cielo y otra vez le dieron un madrazo a YouTube. Y otra vez lo demandaron, otra vez le reclamaron, otra vez... No quiero expresar palabras que no me consten, pero el punto es que le costó mucho. En cuestión de reputación, no sé si en cuestión de demandas o en cuestión de dinero. Y entonces las reglas cambiaron de nueva cuenta. ¡Así es! A partir de ese momento, YouTube declaró, no se puede monetizar si tu video está hecho o dirigido para niños. No puedes. Y como parte de estos cambios y como parte de la protección para todos los niños, también los comentarios fueron desactivados. No hay forma que tú puedas comentar nada. Obviamente esto es para protección de los niños porque la gente de repente es súper cruel y súper agresiva y ojete y demás. Y obviamente también se presta para poner otro tipo de sitios. Es que es un relajo. El internet es un terreno peligroso y hay gente muy mala. Lamentablemente algunos pagan por gente así. El punto es que no puedes poner ningún tipo de comentario. Y tú como creador no puedes recibir ningún tipo de comentario. ¿Me explico? No puedes poner los videos en ninguna lista de reproducción. No te lo permite. YouTube Kids cambió totalmente. Y todos los que sean considerados como videos, a lo mejor eres mayor de edad, pero si tú haces videos para niños o para una audiencia infantil, pues entonces tu video será considerado así. Y es poco lo que puedes hacer. ¿Cómo me enteré de todo esto? ¿Y cómo me desmonetizaron ahora? Ustedes dirán, pues tú haces escorpión dorado, tú haces combo. Ahí es peligroso porque a lo mejor mi video, mi video reseña es de una película para toda la familia o para niños, pero no es como que nada más lo puedan ver los niños. Y no solamente hay un público menor de edad que quiere saber de qué se trata la película o ver la entrevista de alguien así. Es bien difícil. Se supone que hay excepciones. Que si es un contenido con interés o con intención educativa, pues entonces ahí no aplica. Pero pues aquí, qué onda. En punto es que subí un video donde muestro cómo pedí unas bicicletas, cómo les enseño a la gente a armar las bicicletas de mis hijos y cómo le enseño a mi hijo a andar en bicicleta. ¿Y qué pasó? Desmonetizado. Pero nada. Es que cállese. ¿Qué pasó? A ver, dígame por favor, mi canal no es de niños. La lata habla, hago unboxings y hablo de anecdotarios y a veces pongo family blogs y hago tags de con mi familia y entonces hago como un blog de cuando fuimos a algún viaje y pues resulta que me puse a rascar y no era el único. O yo me estaba dando cuenta porque ahí justamente lo subí y estaba desactivado los comentarios y entonces me di cuenta que algo estaba mal. Investigo, pregunto y me entero de lo siguiente. Uno de los criterios para decir que tu video es de niños o dirigido a niños es que en el 40% del video aparezca niños. Pero digo, ok, yo no creo que ningún niño se vaya a poner a abrir unas bicicletas y armarlas y ajustar los frenos y todo eso y yo como papá estoy mostrando cómo le enseño a mi hijo a andar en misi. Eso no es dirigido para los niños. No es exclusivo a los niños. Sí lo podrían ver pero no es para ellos nada más. Pues bueno, vamos a ver qué rollo. Y entonces, por ejemplo, me puse a rascar y me di cuenta que las fotos navideñas de mi familia las que me tomé con Luca, Dan y Dana ese video está desmonetizado. ¿Ese video va para niños? No. Pero aparecen niños. Entonces, me voy a Dinamarca a Billund con Luca a conocer Lego y entrevisto a las mentes maestras más importantes de Lego y nos dicen cuál es su estrategia global y cuáles son los programas que tienen para ayudar a este mundo y que no solamente sea entretenimiento fomentar en todo el mundo la construcción y reconstruir el mundo, etcétera, etcétera. Entrevisto a un cuate que desarrolla prótesis para las personas que hayan nacido sin alguna extremidad. Hago todo eso pero como aparecen niños me lo desmonetizan y yo argumento esto es más educativo que muchas cosas. Entonces, no tendría por qué. No sé si a un niño le interese todo ese choro o todas esas entrevistas. Obviamente aparecen diferentes sets que están desarrollando que muchos de esos sets de Lego no son para niños. Toy Story 4 tiene nuevos Funko Pop. El unboxing ese está desmonetizado. Yo diría que no aparece en niños pero sí aparecen las manitas de mi hijo porque era cuando hacíamos los unboxings donde nada más aparecía el producto. Entonces ahí mostró para los coleccionistas esos Funko y está desmonetizado también. Entonces, o sea, estoy sorprendido y estoy viendo cómo te empiezan a acorralar en algunas ocasiones y te empiezan a mandar a lugares que no imaginaste. Por ejemplo, en su momento nos lo decían, todo lo que tenga que ver con la familia, todo lo que tenga que ver de contenido para niños, háganlo y va a ser favorecido y les va a ir muy cañón porque esa es la tendencia. Eso nos decían, se los prometo. Y ahora la tendencia parece ser que va con los videos de ejercicio y los de comida. Entonces, por eso están viendo, no es de gratis, por eso están viendo que muchos youtubers que jamás los habían visto hacer ejercicio o jamás los habían visto cocinar, ¡PARAN! Ahora son cocineros y ejercitadores y hacen rutinas y todo esto y enseñan a preparar recetas al estilo del escorpión. Vamos a preparar unos bonitos tacos dorados. Vamos a hacer unas enfrijoladas. O sea, que un taquito con sal, que un vasito de agua natural, todo eso te enseñan a preparar porque a eso están orillando a los creadores, a irse con lo que es tendencia. No lo veo mal cuando lo haces como de corazón, ¿no? Cuando lo haces por estas razones, yo no lo veo tan bien ni siquiera por ellos, sino por las circunstancias que están obligando a ellos a tomar esos caminos. No sé si me explico. Yo no juzgo en absoluto su contenido, pero sí el contexto en el que se da y que los orillan hacia esos lugares. Así están las cosas, muchachos. En contraste, digo, a mí no me afectó directamente cuando se dio esa noticia, pero imagínate la cantidad de miles de dólares que perdieron todo mundo en el mundo. Pero un día, por ejemplo, se empezaron a dar cuenta, güey, había gente enfermita. Es que no sé cómo llamarle, güey. Gente mala. Vamos a ponerle gente mala. Había gente mala que hacía juegos de simulación con grandes tendencias pedófilas y grandes mensajes nada positivos hacia los niños y como se filtraban a YouTube Kids, los niños se veían expuestos a eso. Yo a mis hijos no los dejo ver YouTube porque me enteré de todas estas cosas. Yo prefiero y me siento más tranquilo cuando están viendo una plataforma de películas y de series porque ahí ya yo puedo ponerles los candados. Y en YouTube, literalmente, cuando alguien quiere subir algo, lo sube en el segundo que se le pega la gana y puede poner inclusive un doblaje o una caricatura hecha por ellos poniéndole los diálogos que quieran con groserías, con doble sentido, invitándolos a otro tipo de páginas. Todo eso, obviamente, YouTube se ha metido y se ha aplicado a tener más más mecanismos de seguridad pero no creo que hayan sido suficientes hasta ahora. Yo por eso, por ejemplo, no permito ver a mis hijos YouTube a menos que yo esté literalmente a un lado de ellos cuando quieren ver algún unboxing o alguna cosa así. Son las cosas y los riesgos que nos vamos topando en este mundo de internet que no es tan nada cool y que bueno, yo como creador pues me voy topando con estos problemas y sobre todo en esta época que nos pegó la pandemia y demás, yo se los dije en diferentes videos, mis visitas están creciendo, decía la estadística, crecieron tus visitas 15%, bajó lo que generaron esas visitas 47%, 47% menos dinero con 15% más de audiencia. Qué locura, muchos de mis amigos que me topo de YouTube me están diciendo que están sumamente desmonetizados y desmotivados y que dicen no, las cosas están súper raras entonces ya no quiero sacar videos, tengo ideas o tengo tal vez un video bien fregón que yo sé que en circunstancias normales va a tener muchas visitas y va a arredituar todo lo que yo le invertí pero entonces no lo quiero estrenar en estas semanas y no voy a sacar nada hasta que las cosas se mejoren y entonces están abandonando sus canales. Ese responde tal vez la pregunta de por qué tu YouTuber no ha sacado nuevos videos. Yo decidí no aflojar y no dejar de sacar en ninguno de mis canales videos nuevos y así ha sido y así va a seguir siendo a pesar de estas circunstancias que les digo. Pero bueno, pues esto es parte del desahogo que uno tiene a través de las redes sociales a través de nuestros canales y como ustedes y yo somos amigos pues por eso se les compara. Los quiero mucho, les mando un abrazo y espero que me sigan en las redes sociales que compartan este video y que si tienes alguna otra duda existencial sobre lo que sucede detrás de cámaras a nivel profesional o personal de un servidor en alguno de estos canales que tú conoces. Por favor, comenta y dime qué otro anecdotario te gustaría escuchar. Yo soy Alex Muntien, síganme en las redes sociales, pasenla chido y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.